Bueno, estamos inaugurando en Moreno un programa que ya venimos haciendo en la provincia que tiene que ver con una articulación entre la Dirección de Educación y el Ministerio de las Mujeres que su nombre es Ellas no estaban pintadas. Propone rescatar el arte como parte también de la política y de lo social que la propia comunidad educativa y la escuela que nos abre las puertas en este caso la escuela de arte, la escuela 41 de Moreno discuta qué mujeres han sido significativas para la comunidad qué hechos son parte de esta identidad y que muchas veces son invisibilizados, no son reconocidos y bueno, ahora se hizo la primera reunión que es justamente la reunión donde la propia comunidad discute a qué mujeres elige para pintar en el mural va a ser acompañado por artistas, muralistas locales también y nosotras lo coordinamos desde el Ministerio Provincial y después va a tener un tercer momento de realización del mural bueno, es esta idea de rescatar lo social como parte de la construcción de la identidad comunitaria Bueno, hay muchas mujeres emblemáticas sin ningún tipo de dudas esto del empoderamiento no es simplemente una frase sino a lo largo de la historia argentina las mujeres han tenido un rol preponderante y muchas veces escondido se apunta que no solamente sean estas mujeres sino también mujeres de la localidad Sí, fundamentalmente apuntamos a que sean mujeres de la localidad sabemos que siempre en todas las comunidades, en todos los barrios las colectividades hay mujeres significativas para la historia social porque además ese es parte del trabajo, de la militancia, del quehacer de las mujeres algunas pueden ser desde la salud, otras de la intervención en la educación otras artísticas, otras en el barrio bueno, seguramente la propia comunidad va a decir a qué mujeres significativas recuerdas porque son las que han hecho la historia de esa propia comunidad y lo que queremos es rescatarlas porque en general se conviven estas tareas con mucha invisibilidad y nos parece que ponerla en valor, poder pintarla, poder escribir esa historia es también reescribir la historia social de participación y bueno, no queremos que eso baje de la provincia y no creemos en la bajada de sino que creemos en la construcción desde la propia comunidad por eso estamos aquí en esta asamblea participada que esperemos se pongan de acuerdo a veces surgen muchas, habrá que priorizar algunas las que tengan más consenso dejar otras para otras formas de escribir esas historias estamos como muy acostumbradas a la espectacularidad y que conocemos a las grandes artistas o a las grandes, esas grandes figuras de la historia tienen muchas anónimas que también fueron protagonistas de esa construcción bueno, queremos poner en valor a esas anónimas hoy comienza la asamblea ¿cuál es el punto cúlmine? ¿cuándo se estaría inaugurando? ¿qué proyecto tienen para decir al mural? bueno, el mural tiene como tres etapas esta primera de la asamblea inaugural que tratamos de que en la primera asamblea se acuerde si hay consensos con los nombres ya hoy cerraríamos esa propuesta si no lo hay, va a tener que haber una segunda etapa después, las artistas van a trabajar bosquejos a partir de las ideas que surgieron en el debate porque es además un contexto no es solo un nombre sino ese nombre está acompañado de hechos de lugar, de situaciones bueno, se piensa ese mural en la artista y después hay un tercer momento que es la realización y la realización es colectiva porque las artistas ayudan a dibujarlo pero lo pinta toda la comunidad así que ese sería el tercer momento bueno, y después haremos una gran inauguración del mural Ministra, no es el primer lugar que visita aquí en Moreno viene de otra visita nos encontramos con la Intendenta Mariel Fernández que nos acompañó en la visita de un hogar integral que es un hogar de la provincia para mujeres que sufren situación de violencia extrema y alto riesgo es un hogar protegido no se sabe su dirección justamente por la situación de riesgo y bueno, trabajando allí charlando mucho con las trabajadoras del lugar que con gran esfuerzo lo han venido sosteniendo estos años y que estamos en este proceso de nuevo gobierno tanto en el municipio como en la provincia repensando los dispositivos de atención porque cuando hay estas situaciones de mucha violencia también hay que pensar cómo se sale de la violencia las autonomías el trabajo, la vivienda la red personal de la mujer para fortalecer la situación de su salida a la violencia bueno, trabajando esto y en mucha articulación la provincia con el municipio Falta en casa de abrigo aquí, Moreno En realidad lo que creemos sobre todo y esto lo charlamos con la Intendenta y el equipo es que lo que necesitamos es fortalecer la mesa local de prevención, atención y asistencia de la violencia y esta mesa tiene que tener a los actores municipales que tienen que ver con el tema a los actores provinciales con base territorial y a las organizaciones de la sociedad y allí hay que discutir cuáles son las prioridades qué cosas son las que más necesitamos qué herramientas hay, qué recursos hay porque se cuenta en la comunidad con sistemas de atención con distintos, algunos municipales otros del sistema policial, judicial y pensar cuáles son las que nos faltan la provincia va a estar acompañando ese proceso y buscando todos los recursos que hagan para que pueda haber prevención atención, asistencia y también sanción cuando hay violencia hay un cuello de botella aquí que es el judicial y el policial digo, la comisaría de mujer que funciona aquí en Moreno tiene muy poco personal debido a que tenemos 750.000 habitantes y más del 50% son mujeres y esto genera muchas veces que aquella persona que se anima a denunciar situaciones de violencia finalmente no lo haga justamente por la burocracia Sí, justamente por eso nos importa mucho la mesa local de prevención y atención de la violencia porque hay que pensar que no sea solo la comisaría de la mujer el lugar a recurrir frente a una situación de violencia sería mucho más ideal que primero haya un equipo interdisciplinario que puede ser un equipo y debería haber varios ya hay algunos que tiene el municipio hay que ver cuánto necesitamos fortalecer esto que lo pueden tener distintos organismos pueden algunos ser del sistema de salud otros del sistema provincial que estos equipos trabajen con la mujer evalúen la situación no siempre la denuncia es lo más recomendable ni el primer lugar a veces es necesaria por el riesgo por la situación pero no necesariamente eso entonces va a ser como una subsidiaria la comisaría en el caso que la denuncia sea necesaria pero a veces lo pensamos como el principal recurso lo mismo que el hogar de tránsito porque no pensamos en todo nosotros decimos que tiene que haber una caja de herramientas y esa caja de herramientas tiene que tener un conjunto de dispositivos que estén articulados, entrelazados y que acompañen todo el proceso de la salida de la violencia la línea telefónica es una línea que está funcionando las 24 horas del día nosotros la encontramos en condiciones deplorables esa línea, las trabajadoras tercerizadas el estado tercerizando estamos trabajando en mejorar las condiciones de atención de la línea en un proceso se va a cambiar también todo el sistema de las propias trabajadoras pero hoy ya trabajando con supervisión interna acompañando al equipo es una herramienta, es uno de los dispositivos cuando pensamos en la caja de herramientas ese es uno de los dispositivos cuando pensamos en los equipos locales en la formación profesional para contener autonomía en las posibilidades de políticas de vivienda que estén orientadas a las mujeres que sufren violencia bueno, mucho, mucho por hacer ya estamos caminando en ese sentido por último, hay una experiencia que ha tenido un gran impacto en los últimos meses sobre todo que es el vagón que se encuentra en la estación ferroviaria de Moreno digo que en estos momentos lo está administrando la ONG Razonar bueno, hemos sacado algunos artículos de algunas intervenciones que realmente son aberrantes digo, las situaciones que han tenido que atravesar se van a fortalecer los acuerdos con las entidades intermedias de la sociedad porque muchas veces son las que están en el territorio profundo si, nosotros creemos que la política de Estado se completa con las organizaciones sociales y comunitarias ese es todo el camino no es solo un Estado que se piensa como alejado de la organización comunitaria y social al contrario y mucho menos en temáticas como violencia de género o desigualdad de género porque además es un tema que justamente ha sido el movimiento social el que lo ha puesto en agenda política y por eso decíamos que cuando pensamos la mesa local estamos pensando en una mesa que tiene a los actores institucionales pero también a la sociedad civil y a la comunidad organizada así que allí cuando pensamos cómo se refuerzan y se articulan los dispositivos de prevención de atención de asistencia las organizaciones tienen un papel importantísimo